Luego, otros temas, ¿no? Haz de cuenta que, típico, hemos visto aquí muchos funcionarios públicos que están haciendo transmisiones en vivo, ¿no? Como aquel, ¿te acuerdas que estaba en un evento público frente a los colegas? No, pues la verdad me da mucho gusto recibir aquí a los colegas de la prensa que estén cubriendo nuestro evento, siempre nos han criticado, agradecemos sus críticas, muchas gracias. Se va a la cámara, no se da cuenta que está en vivo, sácame esos pendejos, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno. Un hombre, haz de cuenta, había, estaba un compa, que es regidor de San Pedro Cholula, en Puebla, Alejandro Oaxaca, que estaba haciendo como una transmisión, y ya sabes, ¿no? Este, no, pues acá, esta es una transmisión en vivo, y de repente va pasando, me encanta, un ciudadano de esos que dicen las cosas como son, en la jeta de los funcionarios, y pasa, ¡órale, huevón! ¿Y qué crees que hace el regidor? Bueno, a ver, vamos por partes. Este es el regidor y su transmisión. De muchísimos eventos, entonces, de tal manera, que a mí me parece que, en principio, la regidora Janet Minto... Hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta aquí todo bien, la transmisión. En ese momento pasa y, ponte a trabajar, cabrón, ¿no? Vea lo que sucede. Pues entonces, de tal manera, que a mí me parece que, en principio, la regidora Janet Minto debió haber sido, ¿qué te importa, cabrón? ¿Qué? ¿Qué te importa, hocicón, mantenido, vividor? Tú, mantenido. ¡Hocicón! Oye, entonces, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Porque ahorita va a pasar alguien que me conoce. Se ponen, se ponen, a ver, en serio, funcionarios públicos. Es decir, pues, oye, te dicen, ponte a trabajar, pues, te la aguantas, chino. Te la aguantas porque estás en vivo, ¿no? Porque tienes que poner el ejemplo porque las cosas no se... No, que tu hermana también, mantenido, ¿no? Después... ¡Vamos a trabajar, boboña! ¿A ti qué te importa, hijo de la ch... Tienes que reaccionar manteniendo el centro, tienes que reaccionar con paciencia, tienes que reaccionar controlando tus emociones. ¡Que te calles, hijo de la ch... ¿Qué te importa? Estoy trabajando. Tienes que ser una persona que guarde su centro siempre y que tenga una respuesta de amor a la ciudadanía, una respuesta amable. Bueno, después de la breve discusión, Oaxaca reveló que el hombre que lo confrontó era Joaquín Angón, hermano de la presidenta municipal de San Pedro, Cholula. Imagínate ya cómo se lo traen de bajada. Mira, ya me los imagino, mira, vente, Cristian. Ya me lo imagino. Ahí veían al regidor transmitiendo. Mira, ahí está ese cabrón. Vamos a... Vamos a decirle que se van a echar a ver, ¿no? Sí, porque... Ponte a trabajar, colega, ¿no? O sea, lo planearon, el compa, le da coraje. Ese hermano, se supone, de la presidenta municipal, hablando de la hermana de Paola Angón así. ¡Cállate mantenido, que tu hermana, su jefa! El intercambio de palabras ocurrió el mismo día en que Angón realizaba su informe de labores. A mí me parece que en principio la regidora Janet Minto debió haber sido... ¿Qué te importa, cabrón? ¿Qué te importa, Ocicón, mantenido, vividor? ¿Qué te importa, Ocicón? ¿Y tú robando con tu hermana? ¡Vividor! ¡Vividor! Ese es el hermano de Paola Angón. ¡Cállate! ¡El hermano de Paola Angón! ¡Corrupto! Es su hermano y está cuestionando mi actuar. Que me lo cuestione la gente, ¿no? Yo tengo que responderle. No podemos estar ahí. Este... Está cuestionando mi actuar, pero pues que me lo cuestione la gente. Pues es gente, ¿no? O que era un marciano, era un perro, o que...